Acá estamos, le damos la cordial bienvenida, gracias por venir a visitarnos. Acá estamos esperando, se hace rato, pero sabemos que hay contratiempo, así que el señor alcalde no se encuentra con motivo de que hacerse pronto. Acá estamos, como mi persona, primer concejal de la municipalidad, don Joaquín, segundo concejal, tercer concejal, don Carlos Cien, primer síndico, quinto concejal de Misaac y segundo síndico, Alfredo Goche. Y nosotros, sus compañeros que trabajan aquí en la MUNI, aquí estamos. Y la señora, que es la que nos va a servir la facción, la que quiero agradecer. Así es que, nuevamente, están en su casa, esta es la casa de nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, señores miembros de la Corporación Municipal, muchas gracias por la calidad y bienvenida. Disculpe, por favor, el atraso. Es un poco difícil calcular, ¿no?, entre lluvia y procesiones exactamente, cuando puede uno llegar, pero es un día muy bonito y muy especial para todo el pueblo. Es un placer para nosotros, como municipalidad, con el centro de visitas y también hacer la extensión que sea un huésped distribuido de nuestro querido Patsú, que ya tiene referencia de nuestro municipio, es uno de los municipios del reino Cachiquel. Entonces, es una población, una población mayoritaria de personas chiqueles, claro, todo con su idiosincrasia, sus costumbres, sus valores, pero también actualmente contamos ciertos activadores por la mezcla de culturas que han habido y se ha contrarrestado un poquito la identidad propia de nuestra comunidad, de nuestra población. Y estamos nosotros como municipios ya representándolos como autoridades electas y ante un gobierno, haciendo un gobierno municipal, y desde su conocimiento, me imagino que el señor alcalde lleva ya cumpliendo con esto dos periodos. Correcto, sí. Y dentro del historial de la municipalidad, le ha dado prioridad la atención a toda la población. Eso no lo decimos nosotros, está escrito en nuestra página web de la municipalidad, y uno de los efectos y grandes logros que hemos logrado es la transparencia con que se maneja esta municipalidad. Entonces, están a luz pública salarios, gastos, y a eso se debe que estamos con toda la población trabajando. Bueno, pues, creo que alguna vez que venga, vaya a alguna comunidad, pues, ellos sabrán qué decirle. Lo que tenemos por delante, tenemos muchos retos todavía, las necesidades de una población. Si sus habitantes aumentan así, de la misma manera crecen sus necesidades. Realmente en estos últimos años, los desastres de la naturaleza, que por descuido mismo de las personas, de los habitantes, de las autoridades, pues, se ha caído en ciertos desastres naturales que todavía no tenemos. Algunas están insuperadas con el trabajo de la municipalidad, otros recompeten directamente al gobierno central, que como ustedes saben, pues, que no tienen los recursos indispensables para poder sacarnos adelante. Gracias.